Muy buenos días, señoras y señores, amigos de José Nahua Rodríguez. Estamos precisamente acá en la Benemérita Santa Rosa. Hoy es el Día Mundial del Riñón. Y, lógicamente, vamos a conversar con el doctor Juan Diego Zarango Jaramillo, médico que labora en la clínica Diali Médica de Santa Rosa, El Oro, Ecuador, señoras y señores. Doctor Juan Diego Zarango, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, estimado José. Hoy es un día especial para nosotros, los nefrólogos, que nos dedicamos a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades renales. Hoy, 9 de marzo, se festeja, se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del Riñón. Un día importante que tiene como propósito hacer conciencia a nivel general en la comunidad sobre la importancia que tienen nuestros riñones sobre la salud en general. Es por eso que año a año, el segundo jueves de marzo, se festeja este día, ¿no? Entonces, en este año, se han hecho múltiples actividades a nivel nacional, a nivel mundial, con el fin de dar a conocer cómo nuestros riñones trabajan en beneficio nuestro. Oiga, el tema de los riñones es algo complejo, Dios mío, lindo, porque llegar a las diálisis es realmente fatal. Y desgraciadamente, la gente que no se cuida, la gente que es diabética y descuida su alimentación, es dura la situación. ¿Cómo prevenir para que esto no se audice en los seres humanos con el tema del riñón, doctor Sarango? Muy bien, José. En este tema es importante mencionar que las dos principales causas de insuficiencia renal crónica son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Existen otras causas que ya son menos frecuentes, los cálculos, enfermedades glomerulares, enfermedades genéticas, entre otras cosas. Estas enfermedades, la diabetes y la hipertensión, realmente hoy en día son una pandemia a nivel mundial que año tras año crece, crece y crece. Sin embargo, estas enfermedades también son bastante prevenibles desde un punto de vista, desde el estilo de vida. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Para prevenir la enfermedad renal, lo que tenemos que iniciar, o lo que toda la población debe comenzar a hacer, es cambiar el estilo de vida. ¿A qué me refiero? La dieta, mantener una dieta saludable, baja en sal, baja en productos procesados, mantener una actividad física adecuada, recomendamos que se haga caminata a 45 minutos tres veces a la semana mínimo, mantener un consumo de sal bajo, beber e hidratarse abundantemente, ayudar para que esto ayude a los riñones a depurar las toxinas, evitar la obesidad y el sedentarismo, evitar el alcohol y el cigarrillo, hacerse los chequeos de manera rutinaria, sobre todo si eres una persona que tiene factores de riesgo, familiares que han tenido enfermedades renales, si tienes ya el diagnóstico de diabetes o hipertensión arterial, si estás en grado de obesidad, es importante que puedas hacerte un chequeo oportuno, porque la detección precoz de esta enfermedad marca una diferencia fundamental en el tratamiento y el pronóstico. Recordemos a estimados amigos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se la conoce como un enemigo silencioso, porque en sus primeras etapas, en las etapas precoces, es completamente asintomática. El paciente no detecta ninguna alteración en su organismo, pero sí se los puede detectar con un examen simple en sangre y en orina. Totalmente de acuerdo, un abrazo grande para Lluvita Cueva, está conectado con nosotros. Pepito Torres, de Requinto, el Bajo de Oro, del Fistema Roscón de Despecho, el Consejo Electo del Cantón Machala, Parroca Retiro, el ingeniero Franky Ramos, está conectado con nosotros. Realmente, con el doctor Juan Diego Sarango, de la clínica Diali Medical. Tenemos buenas noticias de esta clínica, que son personas que atienden el cuerpo médico y personal de enfermería con mucho cariño, atención de calidad y calidez. Cuéntame, mi querido doctor, ¿cuántos pacientes ustedes tienen últimamente? Mire, actualmente, la Diali Medical es una unidad de cuidado integral al paciente con enfermedad renal en estapa terminal y que se hace hemodiálisis. Contamos con 70 pacientes que están distribuidos en tres turnos, tanto el día lunes, miércoles y viernes, y el día martes, jueves y sábado. Allá, ¿cuántos total? 70 pacientes. 70 pacientes. ¿Cuántas personas laboran en cada turno? Bueno, nosotros estamos distribuidos, tanto con el área médica, tenemos el médico nefrólogo, el médico general, las licenciadas de enfermería, que trabajan una licenciada por cada siete máquinas, tenemos la psicóloga clínica, la nutricionista, trabajo social y el área administrativa. Muy bien, ¿cuántas máquinas tienen? Actualmente contamos con 18 máquinas operativas y tres máquinas backup, que son las que utilizamos para cuestiones de alguna eventualidad. ¿Suficiente? ¿Suficiente las máquinas o faltan más máquinas? Bueno, por ese problema de la enfermedad renal crónica, que es una cuestión que va progresando, ahí cada vez hay un incremento en la demanda de la necesidad de diálisis. Recién pasamos por un proceso de ampliación y al momento tenemos que cubrir ese cupo y luego de eso tendríamos que volver a hacer un proceso de ampliación. Lo digo así porque lamentablemente la enfermedad renal no para y día a día vemos la necesidad que se va incrementando de ese tratamiento. Sin embargo, nuestro objetivo es brindar una terapia de diálisis integral, humanística y de alta calidad técnica. Es decir, los profesionales que elaboramos en Dialy Medical tenemos una formación adecuada y estamos en constante capacitación para brindar eso a la ciudadanía, servicio de calidad. ¿Cuántos años en Dialy Medical, mi querido doctor? Bueno, yo laboro en Dialy Medical como nefrólogo y como director médico desde el 2020, en plena pandemia, asumimos el reto de laborar en esta unidad y la verdad, muchas experiencias. Usted sabe que durante la pandemia, la pandemia fue un cambio radical para todo el sistema de salud por la situación que se presentó y hemos venido elaborando sin mayor problema durante estos tres años. Doctor Zarrango, ¿hay algún medicamento que pueda proteger al riñón al margen de la alimentación? Estimado José, lo principal es lo que decíamos, el estilo de vida. Sin embargo, cuando ya usted empieza a desarrollar la enfermedad, sí existen medicamentos que pueden indicarse para disminuir la progresión o para estabilizar la enfermedad. Todo dependerá del contexto de cuál es la causa que está provocando el daño en los riñones. Por ejemplo, si es usted un paciente hipertenso y con su dieta y la actividad física no es suficiente para controlar la presión, tendríamos que ya medicarle pastillas o algún medicamento para controlar esa presión con el propósito de que al controlar la presión también se controle la enfermedad renal. Siempre hacemos énfasis en el estilo de vida, la dieta, la alimentación, el ejercicio y en segundo lugar, los medicamentos. Esta situación no es fácil, es totalmente compleja. Mis queridos amigos, llegar a diálisis realmente es terrible. Y lo más terrible es que yo he visto ejemplos de personas que los médicos han determinado que es hipertenso, no le han parado a bola de pastilla, con lo cual lo ¡plum! y a los riñones no le valen y tienen que ir a diálisis. ¿Cuál es el mensaje para esta gente que es hipertensa y que deja tomar el medicamento? Bueno, nosotros estamos con el propósito de educar a la población, ¿verdad? Y en este sentido, queremos enviar el mensaje a toda la comunidad de que, en primer lugar, tengan en cuenta que esta enfermedad renal es una enfermedad catastrófica cuando llega a sus etapas avanzadas, porque depender de diálisis involucra muchos cambios en la vida. Por eso es que hacemos un hincapié importante para que las personas que ya tienen enfermedades que son conocidas, que provocan daño renal, se dediquen y le pongan todo el empeño necesario a mantener controladas estas enfermedades. ¿Cómo controlamos estas enfermedades? Insisto, estilo de vida, estimados amigos, estilo de vida, dieta, ejercicio, evitar cosas tóxicas, cigarrillos, evitar automedicarse, hacerse los chequeos de rutina y ser muy cumplidos, lo que en términos médicos decimos adherencia al tratamiento, ser muy rigurosos en la administración de sus medicamentos y llevar un control de la enfermedad, hacerse los chequeos en el centro de salud, más cercano a su domicilio, ustedes mismos en el domicilio, llevar el control de la presión, hacerse los controles de la glucosa para ver cómo están los niveles de azúcar, controlar el peso para saber que no estamos en un estado de obesidad, si ya lo estamos, si estamos ya en ese estado de obesidad o sobrepeso, procurar disminuir la cantidad de ingesta de alimentos y mantener una actividad física más seguida y hacerse los controles de uricreatinina y un examen de orina para ver cómo va avanzando la enfermedad. ¿Cómo se va a festejar acá en Diali Medical el Día Mundial de Reñón? ¿Cuál es el cronograma de festejos que han hecho? Claro, esto se escucha festejar como que van a vallar, no, no, no. Si no, me imagino que charlas, diálogo con los pacientes y así como usted lo está haciendo con nosotros para que la gente haga conciencia la gente a veces no hace conciencia, no se cuida. Doctor Sarango, ¿hasta cuánto de creatinina pueden tener las personas y que de pronto ya sean o pasen a depender de una máquina? ¿7, 8, 9, 5, cuánto? Hablarle de creatinina. Estimado José, con respecto de su primera pregunta sobre el programa o la agenda de actividades que se va a realizar para conmemorar el Día Mundial del Reñón, en Diali Medical y en toda la corporación que a la que pertenecemos, hemos organizado no el Día del Reñón, sino la Semana del Reñón que empezó el día lunes y culmina el día de mañana. Entonces, hemos programado hacer infografía, entrega de trípticos, charlas con todos estos objetivos, con todos estos temas que van encaminados a prevenir y a cómo cuidar la salud renal. Eso también se hizo una casa abierta sobre con nuestra nutricionista donde se enseña qué tipo de alimentación debe ingerir para obtener resultados saludables, una dieta adecuada. También hemos programado entrevistas tanto en radio como en periódico para dar a conocer el mensaje a toda la comunidad sobre cómo tiene que cuidarse la salud de nuestros riñones. Tenemos programado también para el día de hoy una caminata por la salud renal que va a ser en el sector del paraíso donde estamos en nuestra ubicación. y se hará con el fin de concientizar sobre la importancia de los riñones para nuestra salud. Yo me voy a comprometer con usted. Yo tengo programaciones en la mañana de 5 y 30 a 7 y 30 aquí llevo su número para llamarlo y que permanentemente cada 15 tenerlo en nuestra plataforma digital. Lo hago por la amistad que tengo con la economista Pone Cacer es nuestra querida amiga de toda la vida para tratar de dar consejos al pueblo porque realmente a veces la gente ni por más que se le meta con cuchara la gente no parabola a las charlas médicas. Doctor Juanito Sarango Jaramillo le agradezco por su gentileza por habernos justamente por haberme recibido en este envío digital que con mucho cariño estamos llevando esta transmisión y ya en la parte final el último mensaje Calzado Elegante nos está viendo quién será el mensaje final en esto del riñón y para las personas del sector con doctor Sarango médico nefrólogo de Dialis Medical Muchas gracias estimado José el mensaje final para nuestra población y para nuestros pacientes es que tengamos en cuenta lo importante que son los riñones para nuestra salud en general la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva que se puede prevenir y se puede controlar sin embargo los síntomas iniciales son casi inexistentes por eso es que nos confiamos y no acudimos a hacernos los chequeos y no tomamos en serio las medidas de prevención que se recomienda por eso no espere usted a sentirse enfermo a hincharse a estar con anemia a sentirse cansado a tener náuseas porque estos síntomas ya son síntomas de una enfermedad avanzada si usted detecta que ya tiene factores de riesgo para tener enfermedad renal hágase el chequeo de manera oportuna un sencillo examen en sangre y en orina puede ayudarle a saber cómo está la salud renal y en base a eso hacer un plan adecuado de cuidado para usted siempre es importante que mantenga un estilo de vida saludable coma saludablemente evite productos procesados evite el cigarrillo evite el alcohol disminuye el consumo de sal hidrátese adecuadamente no se automedique y si está en diálisis ya en este tratamiento no falte al tratamiento de diálisis siga cuidándose con la dieta consuma los medicamentos que su médico nefrólogo le indica y en base al compromiso que hace estimado José encantado encantado de acudir a cualquier plataforma digital que tenga el propósito de educar a la ciudadanía y brindar asesoría sobre enfermedades renales antes de que se me vaya dice un mensaje Gonzalo de Alberto Paladine Flores buenos días un buen doctor me salvó la vida un saludo especial al doctor Juanito Sarango vea eso eso me da una alegría inmensa escuchar este mensaje de Gonzalito Paladine Flores doctor como la ve bien si si Gonzalo un paciente lo recordamos muy bien en un estado muy grave que lo pudimos tratar un saludo para él y bueno esto nos alegra también y eso nos da motivación de que nuestros pacientes reconozcan nuestro trabajo y nuestra motivación siempre es recuperar o cuidar la salud renal de nuestros pacientes desde clínica de Alimedical reportó justamente José Náhuar Rodríguez en una transmisión más en vivo en directo desde mi querida tierra Santa Rosa el oro y para el mundo entero ya volvemos y para el mundo